Bueno, hoy estamos con otro nuevo capítulo de Monoplay, en este caso recorriendo la provincia de La Pampa, una provincia que nos da también para jugar en el día de hoy porque queremos participar allí con nuestra gente, gracias a nuestros auspiciantes, con los cupones que nos ceden, los vouchers para poder premiar a aquellos que están participando, recordando que entre todos los ganadores vamos a sortear los vouchers que tenemos de Don Cándido, allí las órdenes de compra de Don Cándido y también vamos a estar sorteando la orden de compra de Novareto, como lo hacemos semanalmente. ¿Con qué jugamos hoy? ¿Qué parque nacional hay en la provincia de La Pampa? Esa es la consigna hoy transmitiendo desde Naicó, allí el valle de Naicó, este lugar muy cerquita del Parque Luro, al hito referencial del turismo en la provincia de La Pampa y también muy cerquita de la ciudad, capital de la provincia de La Pampa, hoy jugamos con esto. ¿Qué parque nacional hay en la provincia de La Pampa? Hay un parque nacional, sí señores, y ustedes allí juegan y participan entre todos los que acierten la consigna del día de hoy, vamos a estar sorteando los vouchers para que puedan disfrutar de la nobleza de cada uno de los productos que hacemos mención. Aquí estamos con este viaje de egresados en Naicó, en la querida estancia y hostal Naicó, compartiendo allí la pileta, compartiendo los juegos con los chicos, disfrutando de diferentes lugares, como por ejemplo el Puente Negro, muy cerquita allí del Pueblo Fantasma. Este Pueblo Fantasma, que también tiene su historia y que la cuentan como relato los guías, allí Jesse nos cuenta y nos relata lo que este pueblo es y ha sido en esencial manera hace algunos años atrás. Emblemático nombre, Naicó Pueblo Fantasma y este viaje de egresados a Naicó con la gente de Calden Viaje. Lo compartimos, aquí estamos en Monoplay, en este verano, en edición especial de verano, aquí en la pantalla de la televisión pública, compartiendo con todos ustedes y en este caso con la compañía de muchos chicos, en este viaje de egresados, como lo decía la noticia en el primer bloque, que sorprende a todos. La verdad, maravilloso. En 1911 fue la época de mayor auge del pueblo. Este pueblo fue uno de los más importantes de todo el ramal de ferrocarriles del sur, porque abastecía de leña a todo el ramal. Acá se producía toda la leña porque había cinco aserraderos en los cuales mayormente trabajaban los aborígenes. También se producía todo lo que era lana y granos, que se hacía el acopio en unos galpones muy grandes que tenía la estación y desde ahí se trasladaban hacia el puerto. Este pueblo también tuvo su importancia porque estaba muy conectado a Talibarroca. Como el pueblo era el único que tenía esta feta postal en esos años, venía, creo que dos veces por semana más o menos, una carreta a buscar todas las cartas que llegaban desde el ferrocarril. Y desde ahí lo trasladaban hacia Talibarroca. Y también fue muy importante porque está muy conectado a Parque Luro. No sé si en algún momento han visitado Parque Luro, han visto en la sala de carruajes que hay una muestra de una vía de trocha angosta. Esa vía estaba conectada directamente a la estación de tren de Naicó. Entonces ahí Pedro Luro recibía todos sus huéspedes para trasladarlos hacia la casona, digamos. En este trencito también se trasladaron todos los materiales de construcción y todo lo que necesitaban para el Parque Luro. El pueblo fue fundado en 1911 y era una colonia de alemanes del Volga. Entonces ellos vinieron con el ferrocarril y esto hizo que en su momento, cuando tuvimos la crisis del ferrocarril, también ayudó a que al ser nómades se fueran más rápido. Parte de, digamos, parte de que se deshabitó el pueblo tuvo que ver con una sucesión de cosas. Fue el tema de que empezó a decaer el ferrocarril y en la zona hubo como una serie de plagas que cuenta la Biblia tuvieron una nevada muy grande de 50 centímetros de altura y como la mayor parte de la producción era de ovejas, esto hizo que muchas murieran. Las que quedaron no tenían que comer. Luego de esto vino una sequía bastante importante, o sea que el pasto no se pudo recuperar y también en su momento tuvieron langostas que hizo que la producción decayera. Luego de esta sucesión de cosas, lo que apareció un cura que venía desde el Chaco y bueno, como estaban pasando un mal momento todos los alemanes y la gente que vivía en el pueblo, les ofreció tierra, comidas, trabajo en el norte y entonces el ferrocarril les cedió los vagones para que pudieran mudarse hacia el Chaco. Así que por ahí se pueden ver en el archivo histórico de Toa y más que nada fotos de esa época cuando el ferrocarril llevaba todas las cosas de los alemanes que se trasladaban. Según dice la historia, estos alemanes que fueron trasladados al Chaco, fundaron allá un pueblo que se llamaba Perón. Luego de eso, justamente Perón activó un poco el tema del pueblo con el plan Quinquenal, pero la verdad que no tuvo mucho mucho futuro. Hostal Naico surgió como una aventura, digamos. En su momento fue un negocio porque salió a la venta del hostal y el dueño anterior aceptó la propuesta que nosotros teníamos y la idea era trabajarlo como un campo. El tema es que cuando llegamos acá abrimos la tranquera y empezó a llegar gente a consultar, a ver qué era, si se podía venir a tomar mates y qué se podía hacer acá. Y entonces la idea fue ver, abrir redes sociales, Facebook, Instagram y ver qué sucedía. Y ahí mucha gente nos motivó, después tuvimos contacto con Turismo de la Pampa y nos dijeron que era una muy buena idea reabrir el hostal y abrirlo hacia el turismo en general. Después empezó a aparecer gente que venía del Parque Luro porque el Parque Luro cerraba a 6 de la tarde y entonces no tenían dónde tomar la merienda, venían a tomar la merienda acá. Después en determinadas épocas trabajamos como en conjunto con Parque Luro. Hacemos todo lo que es la brama, un poco acá en el hostal, un poco allá en el parque y también nos dan una mano empresas importantes, empresas turísticas. Gracias. 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 Gracias.